Bienvenidos al tutorial para fabricar una maca de exterior bronil con tubos de UPVC. En este caso, hemos utilizado tubos de 20 milímetros de diámetro, aunque sirve cualquier medida de tubo. Materiales necesarios. Un tubo de 3 metros de largo, 4 tés, 4 codos y 4 tapones de la misma medida del tubo, en este caso de 20 milímetros. Empezaremos cortando el tubo de la siguiente manera. Dos trozos de 40 centímetros de largo, dos trozos de 36 centímetros de largo, 4 trozos de 15 centímetros de largo y 4 trozos de 8 centímetros de largo. Empezaremos el montaje insertando los 4 codos en los trozos de 40 centímetros. Después, colocamos en el centro de las tés, los dos tubos de 36 centímetros. En las puntas de todas las tés, que nos quedan libres, pondremos un trozo de 15 centímetros y uno de 8. Lo siguiente es unir el tubo de 40 centímetros por el codo con el de 15 centímetros. La otra parte de 15 centímetros se une al otro tubo de 40 centímetros e igualmente el otro lado. Finalmente, colocamos los 4 tapones. Y ya solo nos queda colocar la maca. Espero que os haya gustado este brico. Hasta luego, furopedianos.